La temporada que estás viviendo en la que vive el equipo es fenomenal, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? No, me siento muy bien, de verdad, bien contento con el equipo por cada uno de mis compañeros, la temporada que están teniendo que estamos teniendo como grupo, como equipo en primer lugar aún, después que ya ha transcurrido bastantes juegos de verdad que me emociona mucho y nada, vamos a seguir trabajando para mantener esa buena racha Kenish, hablas acerca de la gran racha que están viviendo los secolotes de los dos Laredos están en lo más alto de la zona norte cuéntanos un poco, ¿cuáles han sido las claves para que los dos Laredos estén en la cima de la zona norte? Bueno, te diría, la clave ha sido mucho trabajo en equipo el conjunto entre picheo y bateo, defensa de verdad que esa ha sido la clave totalmente no ha habido héroes, solamente jugamos como grupo cualquier noche puede salir cualquiera, no importa desde el uno al nueve, puede traer la carrera del gane los picheos han venido haciendo tremendo trabajo nos sentimos así, no nos sentimos como que hay héroes aquí nos sentimos que somos un grupo especial, que jugamos muy bien la pelota, hacemos las cosas pequeñas tenemos un gran dirigente y de verdad la afición nos ha apoyado mucho también en los dos Laredos, de verdad que ha sido parte importante del desempeño del grupo gracias a la afición de verdad Oye, y en lo individual, pues sin duda no ha estado macaneando bien, ¿no? No, sí, trato de hacer lo que esté en mis manos para ayudar al equipo a ganar siempre salgo con la mejor actitud al 100% se me presentan esos patazos importantes, me concentro y gracias a Dios he podido ejecutar Oye, Kenny, ¿qué rol juegas más bien en el clubhouse y dentro del dugout? porque bueno, tienes mucha experiencia, grandes ligas, también pelota en Asia y ahora acá en la Liga Mexicana de Béisbol Bueno, es un rol súper importante, soy buen líder, además tenemos otros líderes tenemos a Marvino, tenemos muchos otros líderes pero sí, siempre aporto esa alegría no me gusta ver caras tristes, me gusta que los muchachos siempre estén alertas y contentos por estar aquí, por estar jugando le damos gracias a Dios por cada oportunidad que nos da día a día y de verdad esa ha sido la clave de tener un buen clubhouse que todo el mundo nos hablamos, nos divertimos, cuando es hora de divertirnos pero a la hora del jugo nos ponemos seriedad y nos enfocamos y esa ha sido la clave y gracias a Dios por darme el don de ser un gran líder también Es que ni solamente dos series perdidas, porque al rol perdieron la primera con los locales y hasta hace poco perdieron con los mecas prácticamente es un ritmo bastante con mantenerse en mente que hay que llegar al campeonato sin llegar a bajar el nivel hasta la final de temporada Claro, yo digo que este equipo está diseñado para cosas bien grandes o sea, fue la sorpresa de la temporada, esta temporada y es un grupo especial, yo digo que si la metes a hacer el play-off pero estamos hechos para cosas más grandes es un grupo súper especial y espero podamos ganar el campeonato Kenny, tu participación en el juego de las estrellas, ¿cómo te sentiste? ¿Destacaste? Incluso ahí le robaste un imparable a Dani Ortiz Ya, sí, me sentí súper bien respetando a las dos naciones La pasión es súper brutal, me divertí conocí a otros compañeros que no había tenido la oportunidad de compartir con ellos un mismo dogado los del otro equipo también, de verdad que fue una experiencia súper increíble y de verdad que lo disfruté, lo disfruté al máximo Y ya por último, ¿qué me hiciste? Preguntarte, la cuestión no les afectó tanto la serie de Wittmeyer, ¿no? Siguieron con ese rol con Félix Fermín prácticamente no les afectó tanto Es que, como te digo, este equipo tiene muchos veteranos muchos grandes ligas, veteranos en liga mexicana es un equipo que sabe jugar solo si tenemos el dirigente, pieza clave en cuestión de la inteligencia que llevamos al terreno del juego pero es un equipo bastante completo en la parte de experiencia entonces eso no lo hizo tan complicado la transición de un nuevo manager y de verdad que nos acoplamos bien rápido a Fermín como que de verdad eso fue la clave Kenneth, háblanos de Félix Fermín, ¿qué tal? No, tremendo, de verdad nos brinda mucha confianza como dirigente sentimos la confianza de ir a hablarle cualquier situación, cualquier molestia cuando nos está viendo bien, cuando nos está viendo mal siempre nos aconseja, siempre está bien pendiente a cada uno de los jugadores de verdad que es una bendición tenerlo aquí Kenneth, tus planes para el invierno vas a estar con los gigantes de Carolina y sobre todo estuviste en el pasado Clásico Mundial de Béisbol ¿te gustaría de nueva cuenta repetir con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol? Sería un honor de verdad ir con Puerto Rico nuevamente el Clásico de Béisbol y en cuanto al invierno voy a Venezuela en esta ocasión voy a estar con los cardenales de Lara y esos son los planes para mi invierno Muchas gracias Kenicea